Marzo 20 Deleitarse en sus mandamientos Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112, 1 Lectura adicional recomendada Santiago 2, 14, 26 En la segunda parte del versículo el profeta especifica que el temor de Dios incluye deleitarse en gran manera en sus mandamientos. La adición de esta frase explicativa es bastante manifiesta, puesto que, si bien las personas condenan usadamente la ley de Dios, también es habitual que fijan temerle. El profeta refuta semejante impiedad al reconocer que nadie que no se esfuerce en guardar la ley de Dios puede ser un verdadero adorador suyo. El profeta establece una distinción significativa entre un esfuerzo de guardar la ley voluntariamente y de buen grado, y una simple obediencia a servir y forzar. Debemos abrazar, pues, alegremente la ley de Dios de tal forma que nuestro amor a ella, con toda su dulzura, supere toda la atracción de la carne. El mero respeto a la ley es estéril. No se puede considerar a alguien un verdadero cumplidor de ella a menos que se deleite en la ley de Dios y ofrezca una obediencia satisfactoria para Dios. Si consideramos el pasaje en un sentido general, el profeta afirma que los adoradores de Dios que se deleitan en sus mañamientos son bienaventurados, lo que nos protege del peligroso autoengaño que practican los impíos al imaginar que hacer el mal puede reportarles alguna clase de felicidad. Meditación. Calvino nos ofrece aquí una prueba alucinadora para nuestro temor a Dios. ¿Nos delitamos genuinamente en obedecer los mandamientos de Dios o solamente nos sometemos por mera obligación o deber? ¿Consideras que su aprobación o reprensión son de mayor valor que lo de las personas? ¿Celebras cualquier medio que pueda utilizar para instarnos a obedecer? Marzo 20. El sacrificio de Cristo satisfizo la ira del Padre para que tú, como su Hijo, recibieras su disciplina sin temer su ira. Es lo que sostiene tu aceptación ante Dios. Es la razón fundamental por la que la gracia es tu única esperanza. Jesús satisfizo completamente la ira del Padre para que tú y yo nunca, nunca tuviéramos que enfrentar la penalidad con nuestro pecado. No tienes que vivir atemorizado de la ira de Dios. En tus peores días, cuando eres más infiel y rebelde, puedes correr a la presencia de tu Padre Celestial y no te rechazará. Tu aceptación nunca ha sido ni será basada en tu desempeño. Dios no te ha dado la bienvenida a su presencia por haber cumplido la ley, sino porque Cristo lo hizo. Aún si obedecieras a Dios por mil años, no serías capaz de merecer la aceptación que Cristo garantizó para ti. Así de radical es el Evangelio de la gracia. No necesitas ser alguien ante Dios, porque Jesús ha logrado darte la identidad que necesitas. Debido a que eres hijo de Dios y amado por Él, te disciplina. Pero al afrontar su amorosa disciplina necesitas hacer una distinción importante. Su disciplina no es un castigo por tu pecado, ya que todo tu castigo ha sido cargado por tu Salvador. En vez de ser punitiva, su disciplina paternal es transformativa. Está diseñada para cambiar tu corazón. Es una de las herramientas que Dios usa para mordearnos y, al final de cuentas, para completar su obra de gracia. Su disciplina no te enseña qué debes hacer para merecer tu posición como su hijo. Al contrario, su disciplina amorosa y cariñosa comprueba que eres uno de sus hijos. Lo que soporta es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre lo disciplina? Si a ustedes se les deja, si la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos, por mayor razón, al padre de los espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12, 7 al 11 Entonces, la disciplina de Dios es un instrumento de su gracia. Es una herramienta que usa para continuar su obra transformadora. La disciplina de Dios no significa que nos ha dado la espalda. Todo lo contrario, significa que Dios nos da la cara y nos enfrenta con su gracia una vez más. Y continuará haciendo esto hasta que su gracia haya completado su obra. Para comenzar y ser alentado, Job 5, 17 al 27 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!